Hola amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video en el canal El día de hoy vamos a hablar sobre la Pulsar NS200 Ya los que me siguen aquí en el canal deben saber que tengo una moto Pulsar NS en el 2017 El día de hoy les voy a decir si me ha ido bien con la moto Que problemas he tenido, si la recomiendo o no la recomiendo Así que no se pierdan el video Primero vamos a hablar sobre la estética Que tal se encuentra la moto estéticamente en estos 4 años que ya llevo con esta moto Pulsar Estéticamente la pintura se encuentra muy bien Simplemente que ya por el uso y por el tiempo tiene algunos arañones Me imagino que es algo común en la mayoría de la moto Si le practicamos un tratamiento cerámico yo creo que la moto va a cambiar mucho mucho en su aspecto Ya que en el tratamiento cerámico le hacen un pulido Y aparte le aplican la cerámica para que quede nuevamente como si estuviera nueva Eso en el aspecto de la pintura Los plásticos, los plásticos si han perdido un poco su color Ya que con el tiempo y con el sol se han ido un poco opacando Pero luego de eso los plásticos siguen estando bien Simplemente se le puede echar un químico o algún tipo de tratamiento para los plásticos Y también se recuperan y van a quedar como nuevos Lo que si ha sufrido bastante desgaste Es la pintura del cálipro de los frenos Ya que me imagino que porque se calientan Al momento de accionar el freno se calientan El sol están expuestos también Y eso si han sufrido bastante desgaste Hasta se han llegado a descascarar toda la pintura del cálipro Pero una buena lijada, una buena pintada nuevamente Y va a quedar todo de manera correcta Funcionamiento de los frenos todo perfecto Delantero y trasero perfecto Disco de freno también ya toca cambiar Que son cuatro años que nos llevamos Toca realizarle su cambio de discos de freno Pero luego de eso estéticamente todo se encuentra muy bien En cuanto al motor La potencia simplemente la potencia para mi sigue siendo la misma No ha perdido nada de potencia en estos cuatro años Lo sigo sintiendo igual Tiene buena salida, buenas respuestas en bajas Y es para mi es una muy buena funcionalidad Que tiene actualmente mi Moto Pulsar No es porque sea mía, no es porque o algo Simplemente digo lo que pienso Y si tiene algo malo lo voy a decir Así que quédense en el video El motor, no hemos hecho bajada de motor La moto ya tiene 26.000 kilómetros No hemos hecho ningún tipo de baja de motor No se le ha cambiado ninguna pieza grande Se le puede decir al motor lo único que sí Tuve un, hace al año que la compré más o menos Un inconveniente con el resorte de la palanca de cambios Que se rompió cuando ponías primera Ya no podía, ya no regresaba se puede decir Ya no podía poner segunda y tercera Y simplemente lo llevé al taller Realizaron ese cambio de resorte de la palanca de cambios Y nada más Ese ha sido el cambio más grande O la reparación más grande que ha tenido la moto Pulsar En lo que se tiene que ver, se puede decir Con el motor Como repito, no se le ha bajado el motor No se le ha hecho ningún cambio Grande a la moto actualmente Así que todo lo que es motorización Todo eso se encuentra bien Ya le tocan hacer algunos cambios por desgaste Me imagino que ya van Ya se vienen los 27.000 kilómetros Así que Todo eso se los voy a estar informando También mencionarles que esta moto Pulsar Fue mi primera moto En la cual yo aprendí a manejar Y me imagino que Cuando ustedes también aprendieron Tuvieron problemas con Que se les apagaba La revolucionaban demasiado Cosas así Así que esta moto también ha sufrido Con esos inconvenientes por mi parte Que yo sobre revolucionaba El asentamiento del motor Yo creo que Si En medida de lo posible La asenté muy bien Pero En otro tipo de cosas No tenía mucho cuidado Por ejemplo Su primer mantenimiento Que es preventivo Que viene a ser a los 500 kilómetros No lo hice Yo me pasé hasta los 700 750 Ya que una La tienda no la compré Estaba alejada De donde yo vivía Y para llevarla A la tienda autorizada Y me Y hagan el mantenimiento gratis Que te dan con la compra Tenía que acercarme a la tienda Que la compré Así que por ese motivo La dejé pasar el tiempo Y se me pasaron 200 kilómetros Por dejar de ir Se puede decir Esa moto ya ha sufrido un choque Los que también siguen mi canal Saben que esta moto Me la robaron Y El momento que La policía Encontró a los ladrones Hicieron una persecución Y los ladrones Se cayeron Se chocaron con mi moto Y desdobraron la barra Se dobló Se rompió Prácticamente algunas cosas Que eran reparables Del motor Nada gracias a Dios Pero He tenido un choque Y se puede decir Más o menos fuerte Porque se doblaron las dos barras Se rompieron Los soportes de los pies Ese tipo de cosas Y aún así Sigue comportándose bien No ha tenido Ningún tipo de De arreglo grande Se puede decir Otra Mi falta de experiencia Con el primer mantenimiento El kit de arrastre También Yo prácticamente Al principio Ni le echaba Grasa No lo limpiaba No lo lavaba No hacía prácticamente Nada con el kit de arrastre Así que Esta moto Ha sufrido choques También he estado En la comisaría Un año Bajo el sol Y aún así Conserva la pintura Bastante bien No se ha opocado mucho Es una muy buena pintura Luego mi Inexperiencia Como usuario Y prácticamente La moto está Muy muy bien Se siente la potencia En bajas En altas Se puede manejar Se disfruta la moto Lo único que ahorita No sé Creo que Soy yo Pero yo siento Que la moto Se me inclina Un poco al costado Pero hasta ahorita No la encuentro Porque ya le cambié Yugo Le cambié las barras Le cambió las pistas Pero aún yo siento eso Pero las personas Que la prueban Ya he llevado A dos Tres mecánicos Y las personas Que la manejan Me dicen Que no sienten nada Que la sienten normal Pero yo Si la siento Me imagino Que es porque Ya la tengo tiempo Y uno cuando es dueño Si percibe Esas pequeñas cosas Con que tu moto Puede llegar a tener Hasta ahorita Todo bien con la moto Ya son cuatro años 26.000 kilómetros Un poco más De 26.000 kilómetros Y todo perfecto No ha tenido Ningún arreglo grande Que se pueda decir Si me preguntan Si recomendaría La Pulsar NS200 La inyectada Si la recomendaría Ya que como usuario Llegué bastante tiempo Ya Puedo decir que A mi Si me ha salido Bastante bien No he tenido Ningún problema grande Reparaciones normales Los cambios normales Que se pueden decir Filtro de aceite Filtro de aire Aceite Cambio de aceite Sus mantenimientos A tiempo siempre Son muy importantes Para que La moto te pueda durar Mucho tiempo Luego de eso No he tenido Ningún inconveniente grande Como les repito Mi experiencia Por ser primera moto Un choque Un año Parada la moto En una comisaría Y he estado muy bien A mi me ha salido bien Siempre hay Que de todo un lote A uno o otro Le puede salir más la moto Pero es algo normal Se podría decir En todas las marcas Siempre hay Una u otra Que tienen que entrar Al taller Por garantías Me ha salido bien Y me ha salido bien